El César Benítez Torres Hoy que estamos reunidos, amigos voy a cantar El corrido de mi amigo, aunque en su tumba está Los últimos días de vida, la suerte lo abandonó Ya que había estado encerrado, bastante tiempo en prisión Cuando se encontraba libre, al poco tiempo murió En la presa comedero, en una lancha viajaba Por una equivocación, del monte le disparaban Muriendo César Benítez, Dios que lo acompañaba Lo alegre y enamorado, hasta la tumba llevó Ya que diecisiete hijos, en este mundo dejó Hoy las mujeres le lloran, por lo que a él le pasó En el panteón de la Islama, ahí quedó sepultado Ya que la Islama y los dianos, esos ranchos adoraban Con música y sus amigos, al sepulcro lo llevaban Padrino de Javier Torres, se trataban como hermanos En las buenas y las malas, siempre se daban la mano No me volverán a ver, por el rancho de los dianos